ahí tenemos al poderoso pito avanzando junto con nosotros hola qué tal muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches sean con cada uno de ustedes hoy tenemos que corresponde a la hora destacada de este pokemon llamado ralph ya teníamos a ralph en su forma variocolor hace mucho tiempo atrás activado totalmente pero qué es lo novedoso tenemos doble de experiencia por captura se habían se atrapas todos los que quieras más un huevito de la suerte genial tienes doble de experiencia por captura pero antes de continuar este vídeo de ese día primeramente clica me gusta suscríbete si uno lo has hecho con parte de todas vuestras redes sociales y en la descripción mi segundo canal david magick donde magick está subiendo magick blog o sí así que entonces vamos entonces a ver activaremos el ingreso azul a ver si nos sale algún legendario de galard nunca sabe así que alío bueno va cargando entonces la pantallita del celular genial maravilloso y pues vamos a ver cuántos ralph bueno cuantos sean y tal vez podamos lograr encontrar pero como usted ya saben en cada hora destacada nos dedicamos solamente en el incienso azul una de mía me llevan las notificaciones de lo que quieras que hayan abierto así que activamos entonces nuestro incienso y vamos a observar qué es lo que va a ocurrir ahora así que activamos y a capturar todo lo que ocurra todo lo que salga especialmente del incienso dicen que si capturas todo lo que aparece en incienso puedes encontrar de repente algún legendario no lo sé así que tenemos el primero entonces que nos sale acá en esta oportunidad que es garbaña vamos a verlo ahí está maravilloso combito adelante le damos ahí la captura genial y vamos a ver pues qué tal nos va no lo sé así que vamos uno y dos y tres ya está entonces capturado lo tenemos así que vamos a ir capturando estos 15 minutos porque no vamos para ver qué tan bueno habrá salido este pokémon malo con una de maldad y vamos a hacer un shiny shake a ver si encontramos de repente algún ralph shiny sería genial que nada y vamos con el del incienso este sí este sí nos interesa y vamos a ver la captura a ver ahí vamos girando y adentro venga tú que se nos escapó el desgraciado ahí ahora sí lo tenemos entonces y vamos a ver qué tal nos habrá salido este de uno y dos y tres ya está madre mía pito dónde está visto y yo está por allá persiguiendo mascotas valoramos este ralph para ver si nos ha salido bueno malo regular pésimo un desastre no lo sé casi que hubiera sido bueno vamos a acercarnos a la parte donde nos llegó a salir el pokémon en este caso el legendario vamos a pasar por ahí a ver qué ocurre no lo sé dito que se nos acaba de ir por las plantitas de total latino madre mía pero este ralph está muy lioso no tiene entradas a su poco baladero vamos y uno y dos y tres ya está entonces capturado vamos el tercer entonces de la colección maya está caminando lo más rápido que puedan dicen que en línea recta en línea recta debería salir mucho mejor así que no lo sé le damos entonces ahí la captura humanidad que se escapa y vamos y uno y dos y tres ya está para dentro entonces no tenemos otro más otro más y así vamos a ir no lo sé valoramos para ver qué tan bueno habrá salido este ralph malo malo malito así que hacemos un shiny shake no shiny que me acuerdo que colore de shiny así medio como medio rosa y todo si tiene que tenemos otro más aquí y acá está no sale entonces otro más le damos la captura ahí venga y para adentro y uno y dos y tres capturar entonces otro más donde está el vito y perdimos el vito ahí ya está ya me vio el vito ya me vio que este vito a veces se pone al fatiar quién sabe dónde pero no nos lo perdemos a ver vamos a ver si este es shiny no shiny no shiny no salimos de acá y pues recordar que a nosotros nos salió el pokémon misterioso bueno en este caso que vendría a ser este como el 3 de galar justo por estar parte el parque de las malvinas así que vamos a volver al parque de las malvinas vamos a tratar de hacer este recorrido esto y lo que se me queda por allá votado este animal a ver un shiny shake brutal no shiny no shiny no shiny no shiny no shiny no shiny del incienso o acá está un sil vamos a ver maravilloso el animal qué guay se ve dónde está sí decir amigos madre mía pero sí ahí venga adentro vamos a decir lo capturamos y uno y dos y tres ya está no lo sé dicen que muy probable suele salir por donde te salió la primera vez usando el incienso pues yo voy a usarlo nuevamente cuando lo estoy usando así que voy a ir hacia ahí y no lo sé si me salga o sea sería sería genial que me salga algún otro de galar no hay un shiny porque me ha salido acá un onyx maravilloso un poderoso onyx vaya 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 y justo que entre la pista justo debajo de vito vito en tus patitas tenemos a onyx y uno y dos vamos a usar la pista que no quiero morir y tres madre mía pero pensé que te había capturado señor onyx ahí vamos a ver vamos a ver si aquí entra o no entra tres listo capturado tal cual maravilloso onyx adentro quién sabe de repente nos aparece quién sabe algún pokemon no sé por qué siento que en este día a ver siento que en este día me puede salir un ave de galar no lo sé es un sentimiento y puede que lo capturemos si es que nos aparece no lo sé vamos a intentarlo así que a ver ralph adentro a tu boca va un vito en las patitas de vito y uno y dos y tres maravilloso caminar rápido con una mascarilla puesta en la cara si es agotador a ver otro lugar que tenemos por aquí no shiny lo capturamos porque dice que debemos capturar todos los que aparezcan sin que te escapen ninguno y a ver ralph adentro ahí que ralph se nos pone un poco lioso también atrás de mi marito y no quiere entrar a ver a ver que entra su boca ya está ahora sí y vamos a seguir y seguir capturando hasta lograr pues obtener todo lo que necesitamos ahí está un no importa y que nos ha salido aquí nada que nos acercamos ya al lugar donde nos llegó a salir un ave de galar que justamente es aquí así que no lo sé yo simplemente estoy tratando de seguir el camino es más arribita creo sí más arriba estoy cerca al lugar donde nos salió la primera vez o es por allá no creo que si era aquí si era acá era por aquí donde nos apareció ahora la pregunta es ¿nos volverá a salir por acá? estamos en la zona estamos en el lugar pero no no veo que me sale así que si no sale pues a buena hora y si no ni modo a ver vamos a ver que espamee algo aunque como estamos con la hora de sacar de ralph muy probable que no escogimos un buen lugar para para poder este darle pues a ver nada que no nos aparece no nos aparece a ver nada que no nos aparece no nos aparece a ver nada que no nos aparece no es del incienso bueno pensé que tal vez podía salir no ha salido nada seguiremos caminando en línea recta todo lo que podamos que ahí había un ralph que acaba de salir del incienso pero no era no era creo que debemos escoger para otra en otra hora ¿dónde estás? se acaba de ir ya se nos fue hemos perdido uno así que muy vale que de repente no nos salga el legendario la idea era no perder ninguno y lo hagamos de perder no importa ya está hecho lo ha hecho ya está y no podemos hacer nada así que nosotros continuamos bueno no ha salido no ha aparecido así que así son las cosas no se puede hacer nada y el problema es de que te aparecen y lo peor es que me está saliendo estos benditos ralph justo donde sale otro ralph y esto madre mía no es bueno que te aparezcan otro ralph no es bueno y eso es lo que me ha pasado me salió dos ralph juntos y no pude capturarlo al otro y se cepilló y cuando hago cepilla pues ni modo no queda otra que decepción la mía hemos perdido un ralph pero no importa lo importante es continuar y hacer nuestro recorrido como a nosotros nos gusta a ver vamos a intentar capturarlo a ver ahí adentro madre mía justo en toda la pancita ya estamos entonces en el parque de las malvinas qué bonito me gusta bueno yo día a día volviendo a intentar que me aparezca otra ave de galar que solo tuvimos una oportunidad madre mía roque desgraciado que contigo no es la cosa fuera lárgate no te quiero ver no ahora no es el momento pero que le estoy diciendo que no madre mía vamos avanzando y nada que nos aparece aquí y nosotros seguimos y seguimos avanzando y caminando y por si acaso vamos a hacer un shiny shape a ver si de repente aparece algún ralph shiny sería genial no shiny no shiny y acá no sale otro ralph del inicio madre mía pero qué pasa con el roque roque desgraciados larga que no quiero saber nada de rocker sea allá tenemos entonces el parquecito sin luces otro parque sin luces así que todo está ralph amigo ahí una de mía ralph ahí venga a su poco más y nos vamos nuevamente a donde está pues este la parada un valladito que se nos atraviesa en el camino otra vez la parada última que nosotros pedimos y lo solicitamos y salió genial pero que está ocurriendo yo había hecho pedido de los pinos no me lo aceptaron no me aceptaron pedí en el bosque no me lo aceptaron tampoco razones debe entender de por qué razón no te aceptan algunas pocas paradas pero no importa que nos ha salido aquí otro ralph otro ralph amigo a ver ahí adentro y así me aceptaron de la pedida de la piscina de tambillo es así me lo aceptaron también de la piscina de tambillo bien y por más me han rechazado el instituto mendel no me aceptan tampoco tendrán sus razones madre mía pero este ralph o sea que líos se ponen algunos pokemon cuando deberían entrar ya se ponen ahí hacer sus sus malabares que se salen venga para adentro ya está y es así como me aceptaron algunas y otras no entonces he vuelto a pedir las he vuelto a pedir y nada entonces bueno que tenemos otro ralph por acá y entonces no sé voy a he vuelto a pedir no me han contestado los de wifi creo que es así como se llama esto y no me aceptaron tampoco así que vamos a cruzar acá la pista genial y ya está a ver a ver qué tenemos por acá a ver este ralph será shiny no shiny miramos tampoco preparada vamos visto adentro que no veo y yo si no veo me caigo pero empiezo y pito casi meneas por el grito a ver uno sepas no te pases no te pases no sepas vaya vaya junto con vito hay una fotito ahí para que salgan los dos amigos venga que guay se ve que guay me encanta me encanta me encanta aquí me quito la mascarilla porque aquí si estamos en un parque solos solitarios aquí no hay nadie que nos vea nadie nos ama todos los que una de mía no sepas no te pases amigo entre tu poco que mal que acaba y está intentando querer sacar algo interesante bueno ni he visto cuántos minutos nos quedan así que un poquito está está en su tiempo de estar desestresándose a ir al baño mejor dicho en mi viejo perruno en el baño su baño libre evito puede donde sea madre mía no sepa ya no te pases entre tu poco caramba con este chico pero quién te crees ni siquiera para decir que eres un 100% un buenazo diría yo sería genial no en fin vamos a ver entonces cuánto nos queda a ver ya está ni lo voy a valorar ni nada a un minuto de que se termine pues aquí vamos a ver shiny no shiny nos acaba de salir acá de incienso y pues capturamos este ralz a ver a ver qué tal se nos da vamos a caminar nuevamente en la línea recta creo que mejor voy a cruzar la pista sí sí la voy a cruzar vamos a ir por el no voy por el pasillo esta vez vito vito que te me quedas a ver y estamos a un minuto de finalizar ya con este hermoso incienso menos de un minuto estamos en segundos así que vamos a recorrer acá la última recorrida de los segundos que nos quedan de este maravilloso evento de ralph obviamente voy a este a cómo se llama obviamente voy a ponerme a capturar después este más porque como es por dos de experiencia y como saben estoy capturando algunos no he activado de vuelta la suerte además solamente para media hora sí estaría bien a ver nos queda 22 segundos está una de mía pero casi casi lo dejo que se vaya este casi casi que si no me doy cuenta que está girando la oriola pues jaja se me va se me iba a ver uno y dos y tres ya está capturado entonces me estoy dirigiendo donde están los pinos y como pueden observar acá en el mapa no me han aceptado todavía así que se acabó el incienso se acaba se acabó hemos capturado entonces 19 pokémons genial qué guay qué guay le tomamos una fotito ahí para que para que se nos quede cuántos hemos capturado y no 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 quiero compartir así que ya está bien tenemos entonces acá el último bueno en el último ras sino un montón de ras que ni siquiera ha salido shiny así que como mis queridos amigos en verdad may y hace estas cosas como ya bien les dije en una parte es bueno obtener este incienso azul porque de otra forma podemos lograr a ver que me piso por acá podemos lograr entonces de que sea divertido lo que sería la hora destacada y pues de esta forma salir y caminar un rato ahí disfrutar de la naturaleza del día en la noche fresco después de haber salido del trabajo todo el día trabajando duramente para llevar el pan a casa el pescadito maravilloso en fin como quiera que sea me ha divertido y espero que también sea divertido y vamos a ver que realmente quiero que vean los arbolitos me gustaría que veas que estos arbolitos existen o sea a ver mira este es un parque que te he pedido ni anti es un pedido especial para ni anti quiero que veas estos parquecitos estos arbolitos que son unos mini pinos que aquí en crecido de una forma como si fuera un mini bosque o sea lo ves ni anti un pequeño mini bosque acá rodeado de árboles mini miniatura y es un lugar libre un lugar donde la gente viene pueden sentarse pueden pasear un rato a mí me encanta esto y me encantaría que me puedas aceptar está está porque parado sea ya le he pedido y ya bueno en fin como quiera que sea nosotros nos vamos a despedir ahora muchas gracias por el resultado de este hermoso videíto yo soy magic y conmigo será hasta la siguiente de pokémon go let's go amigos let's go o si oj oj Gracias por ver el video.